Muy bien, sean todos bienvenidos a este nuevo juego, aleatorio Super Mario Bros. en primera persona, en 3D, y como ustedes lo conocen, nuestro fontanero que todos queremos vamos a dejarle la música porque esta como muy bien Es el Super Mario que todos jugaron alguna vez en su vida En primera persona y en 3D Si Se acuerdan? Pues yo si, yo tambien lo jugué Oh, que recuerdos Oh, que recuerdos Es un juego Indie Que salio como un video primero En donde llegaba, si llegaba hasta el Bowser Me acuerdo Yo creo que muchos de ustedes recordaran y pasaron como yo Rabia y alegrías con este juego ¿Con cual lanzo la...? A ver, esperenme ¿Con cual lanzo la...? Ah, ya Yo me acuerdo que llegué a... Uy, esta genial, enserio Yo llegué a tal grado que tenia que pedirle ayuda a mi hermano Va a pasar Es complicado Tengo que estar mirando, estar pendiente de las dos cosas Realmente... Esta hermoso Y asi es como... Siempre... Se veía en la... La esta Siiii P***** Soy pésimo No me acuerdo con cual se corre Bueno... Hola Al fin veía al dentro Yo, nico, yo, yo, nico, yo, nico, yo, nico, yo, nico, yo, nico, yo, nico, yo, yo, yo Yo El castillo Ya, ya Ahora si Este es un juego Indie Creado por... Unos chicos A base de... Del video que salio Una vez En internet Que estuvo muy famoso en YouTube Que como seria... Mario Bros En... Tercer... En 3D Y como podrán ver El resultado es esto Algo hermoso Tengo que estar mirando Es que... Es que... Es complicado Cuando no... No sabes jugar Es complicado Yo me acuerdo que aquí había un truco Quería irse por arriba y llegaba a un lugar con todos los mundos No lo vi Salta... Vamos, vamos, vamos Si... Hasta las plantas Weeja Hola Weeja Weeja No Oh Me bugge Me bugge Puta la weja Ya Nos quedan dos vidas Hay una teoría que dicen que los chicos de ahora Los jóvenes Los que ustedes llaman niñ... La mayoría que son niños ratas Bueno, yo también los llamo En donde... Dicen que no pueden pasar... El mundo 1 de Mario sin morir Podrán ver Yo lo desmentí en mi punto de vista Yo si... Si pude Lo vi encima Siempre fui malo para este juego Siempre No es que sea manco ahora Es que siempre lo fui para este juego Yo me acuerdo que llegaba... No sé si era el mundo 3 o el mundo 4 Que era cuando estabas como en unas... Unas callampas voladoras grandotas Y tenías que... Había un... Puta la weja Bueno chicos, soy un asco en este juego Probas el mundo 1 sin morir Con eso yo soy feliz Espero que les haya gustado este... Pequeño... Juego aleatorio Si te gustó Dale un like Compártelo Con tus amigos Para que también lo... También lo disfruten Y díganme hasta qué etapa llegaron ustedes Como... Cuál fue su experiencia en este juego tan maravilloso del Mario En serio Dejalo en sus comentarios Si quieren el link Lo van a tener en la descripción Obviamente Si te gustaría ver más videos como este Suscríbete y coméntalo ahí abajo Di... Sabes que me gustó el video No sé... Estaba mal el video Nada más que quiera ahí Comenta Sin más que decirles chicos Eh... Lo dejo hasta aquí Soy... De nuevo como digo Soy pésimo para este Mario Creo que llegué hasta el mundo 4 En el mundo 3 No me acuerdo Y siempre moría por unos... Monitos que están en una nube Meterían caparazones Y ah... Moría Tenía que pedirle ayuda a mi hermano Y bueno Soy Polkex Y hasta la próxima vez chicos Chabela Ese Wombat Pura Chicos Parece que perdimos